Posedoras de una extraordinaria sensualidad, con su belleza dejan helados a más de uno. Aunque en el fondo son mujeres intensas que dan todo por un amor. Acompáñame a celebrar este día de San Valentín con un recorrido por la agitada vida sentimental de quienes destacan por ser las curvas del amor. ¡Bienvenidos!